Estas imágenes corresponden a la calle Bruno Ortiz y la calle El Vergel, esto es en la colonia Francisco Villa en la alcaldía Iztapalapa y es que esta madrugada se reportó una importante fuga de agua potable, se trata de la ruptura de una tubería de más de 30 pulgadas misma que ha originado severos problemas viales tanto en el arroyo vehicular como en calles aledañas, sobre todo las banquetas algunos domicilios quedaron abnegados debido a esta importante fuga de agua, al lugar ha llegado ya una cuadrilla del sistema de aguas quienes por lo menos han cerrado ya la válvula principal para evitar que se siga desperdiciando el vital líquido sin embargo el caudal que formó esta corriente de agua pues ha llegado a algunos domicilios, a algunas calles aledañas se espera que en las próximas horas esta avería quede reparada, al lugar ha llegado maquinaria pesada, un trascabo quienes facilitarán las maniobras para llegar hasta donde se encuentra la tubería fracturada Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla